Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETAM, muchas gracias a su gerente Tere Medina y a Marta que colaboraron esta semana con la elección de mi vestuario y por supuesto muchas gracias a Claudia Dávalos de Geritage que ya están atendiendo a partir de las 10.30 de la mañana de martes a sábado con una promoción muy especial, cortes de mañana a tan solo 35 pesos. Damos una vuelta de página y presentamos la reflexión del Padre Rolando. Creo que es la última vez que voy a grabar, creo que es la última vez que voy a grabar. Pero por ahí, por ahí, cuando salgo por ahí me dicen suerte, suerte qué, mala o buena me dejó este. Porque puede haber suerte mala y puede haber suerte mala y puede haber buena. ¿Cómo es eso? Vean, dice que una vieja leyenda del centro europeo pasaron, en la época en la cual un hombre no varía si no iba con su caballo, pasaron registrando los caballos y los hombres. Y resulta ser que se enfermó el caballo de uno. No podía salir, entonces no servía nada. No servía para nada el hombre sin caballo. Entonces lo dejaron y dijeron, qué suerte buena que tuvo este, qué suerte buena que tuvo al no ir al servicio militar obligatorio. Resulta que al tiempo, pasaron otra vez registrando los caballos y los hombres. Se había sanado el caballo y se enfermó el hombre. Entonces dijeron, qué buena suerte que tuvo. Bueno, resulta que en Gobernador Crespo en Santa Fe había una nena, una nena chiquita. Y venía el segundo varoncito y le dice, ¿qué querés que sea, varón o mujer? Será lo que Dios quiera, dijo. Será lo que Dios quiera. Y fue varón. Después vinieron dos más y dos más. Seis en total. Pero eso será lo que Dios quiera. Es un consuelo, ¿eh? Es un consuelo porque... Y porque... Porque uno piensa, será lo que Dios quiera y no lo que uno quiere. Hasta luego. Y Dios siempre piensa lo mejor por nosotros. Gracias. Gracias. ¡Gracias!